Hi besties, yo soy Edward Sousa Me acabo de levantar El día de hoy vamos a... Les voy a hacer un pequeño vlog de mi día Porque... Más al rato tal vez salga, no lo sé Pero si es que salgo pues ya lo verán Hace demasiado frío por eso estoy gorro y estoy tapado No sé a cuántos grados estemos Como a... Trece No lo sé Son las once de la mañana Y tengo demasiado frío Bueno, les ofrecemos... Un día de hoy... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Hoy anda de chugar o qué? ¿Handa de chugar? ¿No? Ay. Siento que se va a caer. Hace mucho frío. ¿A cuántos grados estamos? ¿Eh? ¿A cuántos grados estamos? ¿One? ¿Oo? 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 En lugar de fría. mejor comemos el mar de la ciudad se ve muy bien el de viniendo si no qué hermosa yo y más el mar ropa de niño en búsqueda y no hay nada 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 ok ya busqué ya vine dos veces a la misma tienda y no encontré nada así que pues no voy a comprar nada porque no hay nada de su tamaño que pueda caer y 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 no se lo quiero, no se ver, y 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 no pude grabar adentro de la tienda por eso es que no las enseñan si no me iban a sacar patadas pero llegando a casa se los enseño y bueno amigos como vieron y ya llegamos del centro y creo que hasta aquí voy a acabar el vlog porque la verdad ya no tengo nada más que hacer si es que hago algo más se los grabé si no pues esto sería el final del video no olviden seguirme en mi instagram que estará apareciendo aquí en pantalla y nos vemos hasta la siguiente chao